Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. ¿El equipo puede dar el asalto que busca en Europa? Xavi. Tenemos muchos jugadores con un año más, con más experiencia, que hayan ganado títulos aquí. Nos hemos reforzado bien, y en esta competición esperamos estar al nivel que se requiere el Barça. Es un escenario ideal para demostrarlo. ¿Qué pasa fuera de casa en Europa? Xavi. Creo que en general tenemos que hacer una reflexión y dejar a lado esto. Vemos fantasmas en la Champions, pero tenemos jugadores que han ganado mucho en la Champions League, como Ilkay Gundogan y Joao Cancelo. Y hay que pensar en positivo. Hay que competir y dar un paso adelante a través del juego y imponer nuestra personalidad. No será fácil ante el Porto, pero hemos empezado bien, somos líderes del grupo. ¿Es el partido más importante en toda la fase de grupos? Xavi contestó. No pienso ser primero o segundo. Pienso en la clasificación y son tres puntos. No hay que mirar más allá. Es el más importante porque es el inmediato. Rival difícil, duro, histórico, es un campo espectacular y un escenario para los grandes futbolistas. Bienvenido a este escenario. Sobre el Porto. Le gusta tener el balón, pero también se cierra bien. Gana muchos duelos. A balón parado son fuertes. Lo hemos analizado. Intentaremos competir de la mejor manera posible. ¿Le gustaría jugar mañana? Y Xavi contestó. Claro que le gustaría jugar. Todos quieren jugar en escenarios así. En la Champions siempre son oportunidades y retos y el Barça los tiene que aprovechar. Bienvenido a este reto. Por cierto, esta pregunta es muy graciosa. Volviendo a los fantasmas del pasado. Xavi. No, ya digo, lo afronto con naturalidad. Con ganas. Son retos positivos. No tenemos la sensación de miedo futbolístico. Llegamos en un buen momento y vamos a intentar ganar. Son tres puntos muy importantes. Su elección partidos comentador del Barça. Xavi. He aprendido a no estar demasiado eufórico. Cuando va bien y al revés. Tengo que tener estabilidad emocional para mí y para mis futbolistas. Esto es fútbol. Y se puede ganar o perder. Pero con mucha competitividad. He aprendido a tratar todo con más naturalidad. Y estoy totalmente de acuerdo con Xavi. Tú puedes perder o puedes ganar. Pero siempre tienes que competir. Cosa que no ha hecho el Barça durante años en esta competición. Cansado de estos fantasmas. Y Xavi contestó. Yo estoy bien. No estoy cansado. Entiendo todos los escenarios. Que se digan que este es el año. La presión. Pero estoy feliz. Muy motivado. Veo a los jugadores con chispa y con ganas. Y a ver cómo sale mañana. Sobre Fermín López. Pregunta muy importante. Forma parte del primer equipo. Se lo ha ganado. Es dinámico. Me gusta mucho. Y es una sorpresa para todos. Creo que nos puede ayudar mucho. Tiene mucho nivel. Y si se lo cree. Puede ser futbolista del Barça muchos años. Está preparado para participar. Obviamente Fermín está en un gran estado de forma. Y el Barça lo tiene que aprovechar. Opciones de título. Xavi contestó. Tenemos que mostrar un fútbol bueno y competir. No lo hemos hecho los últimos años. Es nuestra asignatura pendiente. De nuestro proyecto. Y mañana es un escenario ideal para hacerlo. Obviamente mañana es el escenario ideal para que el Barça pueda demostrar su nivel. Sonigo González. Lo tenemos muy en cuenta. Todavía se tiene que formar. Necesita minutos. Y creíamos que su llegada al Porto le podría beneficiar. Aunque hay mucha competencia en el Porto. Creo que tiene nivel. Sobre Nico. Pues no está teniendo un buen inicio de temporada con el Porto. Pero yo estoy seguro. Que tarde o temprano va a recuperar su sitio en el equipo portugués. Sobre el planteamiento del equipo rival. Pregunta muy importante. Xavi son muy fuertes y rápidos. En las transiciones. Y estamos preparados. Se hace línea de 5. Obviamente yo estoy seguro. Que mañana el Porto va a jugar con línea de 5. Es un partido para ser prudente. Xavi contestó. Me considero un técnico ofensivo y valiente. Y no hay que cambiarlo. Hay que tener equilibrio. Pero sobre todo ser valiente si hay ataque. Aquí descrepo con Xavi. Hay que ser un técnico ofensivo y jugar ataque. Pero siempre protegido. Con línea no demasiado adelantada. Si no siempre nos pilla en la espalda. Y nos pinta en la cara. Espero que Xavi no cometa el mismo error de siempre. Mañana en el partido contra el Porto. Que es un partido muy importante. De cara a quedarse primeros de grupo. Sobre Lewandowski. Xavi. Hablo mucho con él. Es un jugador implicado. Me comenta lo que ve. El año pasado no competimos. Y nos pasó de todo. Pero ya no es excusa. Hay que competir. Para como mínimo llegar a octavos. Yo creo que como mínimo hay que llegar a cuartos. Pero Xavi aquí es prudente. Sobre las bajas del Porto. Tienen bajas importantes nosotros también. Pero no es excusa. Ellos tienen jugadores para subir bajas. Serán 11 contra 11. Reventas bajas del Porto. Mañana Pepe no va a poder jugar contra nosotros. Porque todavía no se ha recuperado de su lesión. Sobre João Félix. El resumen es que está contento. Feliz. Le beneficia una posición donde potenciar su talento. Mira por el equipo. Y sale todo su talento. Es solidario. Generoso. Y por eso le están saliendo las cosas. Y por último. Sobre la titularidad de la Min Yamal. Tenemos jugadores expertos. Y otros muy jóvenes. Como Valde, Gabe, la Min, etc. Y esta mezcla hace que el equipo fluya. Importa la experiencia. Y el desparpajo. Y dinamismo de los jóvenes. Y ojalá la Min marque una época. Pero no le hacemos un favor hablando de eso y de comparaciones con Messi. Aquí estoy totalmente de acuerdo con Xavi. No le hace para nada bien a la Min Yamal compararlo con Lionel Messi. Pues bien, esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi de hoy, previa al partido de mañana que tenemos en Champions, con Talo Porto en Dragao. Y ahora vamos con la más que probable pedazo de alineación con bombazos incluidos. Ter Stegen en la portería. Joao Cancelo, lateral derecho. Pareja de centrales. Jules Koundé, acompañado de Ronald Araujo. Araujo tiene todas esas papeletas mañana para ser titular y acompañar a Koundé en el eje de la defensa. Y Alejandro Valde, lateral izquierdo. En el centro del campo, como pivote, jugará con toda seguridad Ilka Elbundogan. Va a repetir como pivote. Recordemos que ha jugado en la misma posición en el partido que hemos jugado con tal Sevilla. Y lo hizo de maravillas. Ilka estará acompañado en el centro del campo por Gaby y por Fermín López. Aquí viene el primer bombazo. Mañana Fermín tiene muchas papeletas para ser titular y jugar de media punta o falso centrocampista. Y en el ataque, como no, va a estar en esa banda derecha el crack, nuestro crack recién renovado, Lamin Jamal. Acompañado en la banda izquierda como falso extremo izquierdo y media punta Joao Félix. Y en la delantera, como no, va a estar el mejor delantero del mundo, en mi opinión, Robert Lewandowski. Pues bien, esta es la más que probable pedazo de alineación en el partido de mañana en el que vamos a jugar de Champions contra el Porto en Dragao. Esta ha sido la grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!